Hoy se cumplen ocho días de la desaparición de la piajeña de 12 años. Para las autoridades y para la familia es un misterio, porque nada se sabe de ella. La desaparición de una niña de 12 años sigue siendo un tema incierto para las autoridades y familia, que desconocen completamente su parredero. Desde la Secretaría del Interior estamos muy pendientes del proceso investigativo. Hoy podemos decir que la mamá presentó esta semana la denuncia ante la Fiscalía Nacional. La familia y las autoridades creen que la niña había desaparecido por su propia cuenta, pero hoy es un misterio su ubicación. Sí, se han puesto carteles en todos los barrios de búsqueda. Hemos puesto en las iglesias, en los hospitales, en todos lados y nadie nos da información de nada. La menor está desaparecida desde el pasado viernes cuando salió de su casa en horas de la tarde a hacer un mandado a la tienda, a donde la envió su mamá. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, la menor se comunicó con la tía el día domingo y desde ahí se han comunicado via WhatsApp donde indican que de pronto la niña presuntamente se encuentra bien, pero no tenemos ninguna otra información. La niña fue vista por última vez en el barrio El Carmen, tal como se aprecia en estos videos a los cuales Oriente Noticias tuvo acceso. Entonces estamos pidiendo a las autoridades que agilicen el caso, porque la verdad queremos saber dónde está la niña, quién la tiene, qué condiciones la tiene. Las unidades de búsqueda de la Fiscalía y la SIJIN están al frente de la investigación. Por ahora, las autoridades entrevistaron a un hombre que se presume estaba con la menor y quien aseguró que nada sabe de ella. Autoridades, familia y vecinos siguen en la búsqueda de esta menor. Se espera que en las próximas horas se conozca algo sobre su paradero.